Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Empezamos con las ofertas desde el día 4 al 10 de agosto y la primera compra es los productos de la marca 3M. Están a $10, 2 por $10. Tenemos cupón de $3 en el librito RetailMeNot de este fin de semana. Después de ese cupón vamos a pagar $7, pero recibimos un ICB de $3, haciendo la compra por $4 los dos productos de la marca 3M. Los productos también de la marca Garnier salen a buen precio esta semana. Compras dos productos por $7. Además tenemos cupón de $4 en dos que está en el librito RetailMeNot de este fin de semana. Después de utilizar el cupón de $4 vamos a pagar $3, haciendo esta compra por $1.50 cada producto. Eso sí, no nos regresan ICBs, pero la aplicación de Saving Star está regresando $1 por un producto de la marca Garnier, así que creo que es una buenísima compra para esta semana. Otra compra es en los productos de la marca L'Oreal. Los tintes están compras dos, recibes un ICB de $4 y además tenemos cupón de $6 en dos productos. Vamos a llevar dos productos de $9.79 cada uno, por los dos nos da un total de $19.58. Vamos a utilizar el cupón de $6, vamos a pagar $13.58, pero vamos a recibir un ICB de $4, haciendo la compra por $9.58, pero si lo dividimos entre dos productos nos da un total de $4.79 cada tinte. Los enjuagues de la marca Listerine están compras dos, recibes un ICB de $4.00. Tenemos estos de 500 mililitros, hay cupón de $1.00 en la aplicación de CVS, o también está el cupón de $1.00 en la página de Coupons.com. Pueden llevar tanto los líquidos, estos que están acá están a $4.39, pero no aplica el cupón de $1.00. Pero si ustedes tienen cupones de la cajita roja pueden combinarlos, o también están las tabletas de $3.99, estas son las de ocho cantidades y el cupón de $1.00 si aplica. Entonces vamos a llevar dos productos de $3.99, que son estas tabletas. Por las dos me da un total de $7.98, pero voy a utilizar el cupón de $1.00, vamos a utilizar dos cupones de $1.00. Vamos a pagar $5.98, pero recibimos un ICB de $4.00, haciendo la compra por $1.00 con $0.98 los dos productos. Y tenemos cupón de $1.00 en la aplicación de CVS, y además tenemos cupón en la página de Coupons.com para estos productos. Si ustedes quieren llevarlos esta semana, siempre fíjense también en la fecha de vencimiento. Estas leches están compradas, una, la segunda está a mitad de precio, y si compramos dos recibimos un ICB de $4.00. Hay de diferentes precios, están las de $9.99, una pagaríamos precio regular, la segunda quedaría a $4.99. Por las dos me da un total de $14.98, pero tenemos cupón de $3.00 en un producto, en el librito SmartSource de junio 7. Vamos a utilizar dos cupones de $3.00, pagaríamos $8.98, pero recibimos un ICB de $4.00, haciendo la compra por $4.98. Si lo dividimos entre dos productos, nos da un total de $2.49 cada paquete. Y no se los olvide, como siempre se los digo, revisen la fecha de vencimiento de cada producto que ustedes van a comprar. Y vamos por otra compra, los jabones de la marca Tide están en promoción esta semana, también a $2.94. Y tenemos cupón de $1.00 en un producto, en la aplicación de CVS. Después de ese cupón de $1.00, vamos a pagar $1.94 por un jabón que vale más de $6.00, creo que es una buena compra. Los jabones de la marca R& Hammer también están en promoción, están a $1.99 esta semana. Y tenemos cupón de $1.00 también en la aplicación de CVS. Así que después de ese cupón de $1.00, vamos a pagar $0.99 por un jabón. Y también tenemos la opción de cupón en la página de Coupons.com. Los chocolates de la marca Hershey's están en promoción a $2.99 en la bolsa. Califican los productos de 7.37 a 15 onzas. Vamos a llevar un producto por $2.99, vamos a pagar $2.99, pero recibimos un CVS de $1.00, haciendo la compra por $1.99. Pero la aplicación de Ivora también está regresando $1.00 para los productos de 15 onzas. Escaneen el producto si ustedes quieren recibir el reembolso de $1.00, haciendo la compra por $0.99 después de el reembolso. Los productos en la marca L'Oreal están en promoción también. Compras dos productos por $8.00 y además recibes un CVS de $3.00. Vamos a llevar dos productos por $8.00. Vamos a utilizar un cupón que está en el librito Retail Minute de este fin de semana. Después de ese cupón de $3.00, vamos a pagar $5.00, pero recibimos un CVS de $3.00, haciendo la compra por $2.00 o a $1.00 cada producto. Y si ustedes no tienen cupones de los libritos, tenemos también cupón de $3.00 en la aplicación de CVS para los productos de la marca L'Oreal. Productos Kotex, compras uno, el segundo queda a mitad de precio, compras $15, recibes $5.00 en ECBs. Vamos a llevar uno de $4.79, el segundo quedaría a $2.39. Además, vamos a agregar dos productos de $5.49, el segundo quedaría a $2.74. Por los cuatro productos me da un total de $15.91, vamos a utilizar dos cupones de $4.00 que están en el librito SmartSource $7.28. Después de $8.00 de descuento, vamos a pagar $7.91, pero si ustedes tienen cupones de la cajita roja de $4.00 de descuento en dos productos femeninos, van a pagar $3.91, pero reciben un ECB de $5.00 haciendo la compra gratis y con una ganancia. Los enjuagues bucales están a $4.79 cada uno, tenemos cupón en el librito P&G, o también tenemos la otra opción de cupón digital manufacturero que está en la aplicación, es de $1.00 también. Después de ese cupón de $1.00, vamos a pagar $3.79, pero recibimos un ECB de $3.00 haciendo la compra por $0.79. Esas fueron algunas de las ofertas para esta semana y no se olviden en visitar la página de cupons.com porque hay muchísimos cupones que ustedes pueden guardar o también pueden imprimirlos. Además, hay varios cupones que podemos utilizarlos esta semana como los cupones para los productos RN Hammers, también cupones para productos de la marca L'Oreal, nada más es de ver qué ofertas son las que ustedes quieren realizar esta semana. También cupón de $3.00 para vitaminas. Hay muchísimos cupones, chicas, que ustedes pueden guardarlos o pueden imprimirlos. Recuerden, dos cupones por aparato. Así que muchas, muchas bendiciones. También muchísimas gracias para las personas que se suscriben a este canal. También para las personas que dejan una manita arriba, muchísimas gracias, chicas, muchas bendiciones. También para las personas que dejan sus comentarios, les agradezco muchísimo y muchas, muchas bendiciones. No se olviden en combinar los cupones manufactureros con los cupones de la cajita roja para obtener mayor descuento. Así que muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.